A partir del 1 de febrero de 2023 arrancará la revisión técnica vehicular en Quito. A continuación le mostramos una guía para que realice este trámite. Los seis puntos habilitados para la revisión vehicular son Los Chidos, Guajaló, San Isidro, Florida Alta, Carapungo y Guamaní. El horario de atención será de lunes a viernes entre las 8 y 17 horas y los sábados entre las 8 y 12 horas. Para obtener su cita debe ingresar al portal web www.amt.gov.ec Allí primero debe dar clic en la opción Consulte sus valores a pagar. En este sitio puede averiguar los valores pendientes y generar las órdenes de pago de la revisión técnica vehicular, la matrícula, el impuesto al rodaje y las infracciones de tránsito de la AMT y la ANT, ingresando su número de placa o cédula de identidad. Además deberá cancelar la tasa del fondo vial de la Prefectura de Pichincha. Este año puede revisar y pagar este valor directamente desde la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ingresando en la pestaña Valores de la Prefectura. Ojo, no podrá acceder a la revisión vehicular si tiene deudas pendientes. Una vez cancelados todos estos valores, ya puede ingresar a la pestaña Cita Previa. Allí debe escoger la opción Revisión Técnica Vehicular y denar los datos correspondientes. Una vez hecho esto, podrá escoger la hora y la fecha de acuerdo a la disponibilidad de turnos. Al ingresar al portal web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, debe dar clic en el banner que dice Si aprobaste la revisión técnica en otro hogar y no matriculaste en Quito, da clic aquí. Allí debe llenar la información solicitada, ingresar el PDF donde consta la aprobación de la revisión técnica vehicular en otro cantón, y en 72 horas le llegará un correo confirmando que la información es correcta y que está exento de pagar la multa por no realizar el proceso de revisión y matriculación vehicular. ¡Gracias!